Voy a ir con una categoría que me siento que todo artista, no solamente músico. Si eres en el mundo de artes, debes de tener jurado. Ok, debes de tener jurado. Jurado tengo que demostrar que lo hiciste una vez, que realmente lo hiciste, que no que solamente fuiste invitado para el jurado y que estás haciendo jurado de otros profesionales en tu campo. Para músico en particular, uso mi ejemplo de Latin Grammy. Para Latin Grammy, lo que me ha servido es que mis clientes son miembros votantes y tienen que tomar el pantallazo de ellos haciendo la votación, porque es la única forma de demostrar que realmente, ok, vas a tener una página al final que puedes hacer un segmento de todas las votaciones y puedes hacer un pantallazo de eso también. Pero no hay otra evidencia que se va a demostrar para Latin Grammy, a menos que tú eres miembro votante, tienes tu carnet o la carta o tu perfil online y que realmente has hecho la votación. Yo he ganado esa categoría con los pantallazos. Les recomiendo a todo mundo que va a estar votando en lo que sea online virtualmente de guardar y tomar pantallazo del proceso de ello de la votación. Es totalmente bueno y esencial para ganar la categoría de jurado.